Tú que vives a la sombra del Altísimo y habitas al amparo del Todopoderoso, dile al Señor, mi Dios, mi Rey, en quien tengo puesta todas mis esperanzas. El lazo del cazador no te alcanzará ni la desgracia ni la peste porque sus plumas te protegen y has hecho un refugio debajo de sus alas. No temerás los miedos de la noche, ni la flecha disparada en pleno día, ni la desgracia que avanza en las tinieblas, ni la peste que azota a pleno sol. Caerán mil a tu izquierda y diez mil a tu derecha y tú no temerás porque Él es fiel, Él es fiel. Basta que abras tus ojos y verás la paga del impío, pero tú solo di, mi Señor, mi Dios, en quien tengo puesta toda mi fe y mi esperanza. La desgracia no tocará tus puertas, ni la peste se acercará porque Dios ha dado órdenes a sus ángeles que te sostengan y que te cuiden en todos tus caminos y senderos. ¡Qué tranquilidad me das, Señor! Porque los ángeles nos sostienen de nuestros brazos para que nuestros pies no tropiecen con ninguna piedra, con ninguna piedra. ¡Qué alivio, Señor! ¡Qué alivio! Tú pisarás víboras y escorpiones, leones y dragones y a ti nada te pasará. Y si le llamas a Él, pronto estará, te escuchará, te cuidará, te protegerá, te librará de todo mal y peligro del alma, del cuerpo y del espíritu. Y si le pides a Él que aumente tus días, Él lo hará y verás su redención. Gracias, 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 Señor, por tu palabra, porque eres fiel, porque tú cumples. Gracias, gracias, Señor. Gracias. Gracias.